Ah, el Inca, ¿cuántas esposas tenía? Sí, hubo siete. Ah, la respuesta correcta. ¿Cuántas esposas tenía el Inca? El Zapa Inca. Cuatro. ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Cuatro, siete. Siete. ¿Hasta cuántas podría tener el Inca? Siete. ¿Hasta cuántas esposas tiene siete? Siete. ¿Cinco? Hasta donde pueda. Hasta donde pueda. ¿Depende de qué? Sus esposas. La cantidad de esposas. ¿De qué va a depender? Sus esposas tienen que ser nobles. Generalmente van a ser nobles. No, siempre van a ser nobles. No va a ser el Inca jamás. Se va a fijar alguien que vive en Pascana. O sea, no. Alguien del Ayu. No, no, no se va a fijar. El Inca se fija en nobles. Pues nobles. No, ya. Sus esposas son de la nobleza. Pero yo pregunto, ¿hasta cuántas esposas podría tener? Siete. Las que sean necesarias. Inacapa llegó a tener, dice, se calcula, cuatrocientos hijos. ¿Ya? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo puede llegar a tener cerca de cuatrocientos hijos un hombre? ¿Puede un hombre tener cuatrocientos hijos, sí o no? ¿Qué necesita? ¿Bastante fuerza? ¿Qué necesita un hombre para que tenga cuatrocientos hijos? ¿Varias mujeres? ¿Varias mujeres, pues? Nada más. ¿Con doscientas mujeres puedes tener cuatrocientos hijos? Sí. Claro, dos con cada una, suficiente, ¿no? Y sin hacer mucho esfuerzo, claro. ¿Una mujer puede tener hasta cuántos hijos? No va a llegar a tener cuatrocientos, ¿no? Ya, son varias mujeres. Pero, ¿cuántas mujeres entonces llegaban a tener los incas? Los zapas incas. Las que fueran necesarias políticamente. Porque cada matrimonio era una alianza política. Cuando los incas se iban expandiendo con cada curaca, de cada ayu, de cada pueblo, de cada región que iban sometiendo, los incas llegaban a un acuerdo, un acuerdo diplomático. Para mantener la fidelidad de ese curaca, los incas hacían intercambios matrimoniales, ¿no? O sea, los incas daban a sus hermanas en matrimonio a los curacas, y los curacas daban a sus hijas y a sus hermanas en matrimonio al inca. Y con esos matrimonios, con ese intercambio de mujeres, se sellaba políticamente la alianza de fidelidad. No había documentos para firmar hoy una alianza, ¿no? No. ¿Cuál era la alianza? Hoy tomo a mi hermana, ¿no? O sea, algo así era la alianza. ¿Te imaginas que hoy día hagamos eso? Pues, sería algo así, oye, oye, tú y yo somos patas, ya, pues, ¿no? Desde el colegio, mira, cinco años de patas, todo secundario, ya, pues, todo secundario. Ya, pues, pásate a tu hermana. O sea, dime, así, así, ¿puede ser? Contrario, ¿sí o no? Dime, mamita, dime, dime. ¿En la parte de la sierra hacen eso? Bueno, no sé, como compadres, ¿no? Compadres, ¿no? Compadres, nuestros hijos, ¿no? Sí, pero hoy día ya está más imbuido la idea de libertad, pues, ¿no? Hoy día alguien se casa porque decide, ¿no? Que ella es la pareja, pues, ¿no? En cambio, los incas hacían por una cuestión de alianza, así, política. No tenía que gustarte, sino por alianza política con ese curaca, pues, ¿no? Tenías que casarte con su hermana o con su hija, ¿ya? Entonces, sin embargo, de tantas esposas que puede tener el incas, solamente había una principal. La coya. Chicas, siempre hay una principal. Las demás son secundarias, chicas. No se hagan problemas, ¿no? No se hagan problemas con los incas. ¡Ey, ey! Estamos hablando con los incas. No estamos hablando que apliques tú eso actualmente. Ni tú, muchacho, porque tú no eres inca tampoco, ¿eh? Tienes cara de inca, pero... Pero no eres inca, pues, ¿no? Claro. Ya, ya. ¿Yo qué? No, yo no niego. Yo no niego que tengo mi cara de inca. Yo, acaso, niego. Pero, bueno, yo también tengo algo de europeo, pues, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Ya. Dime, todos los hijos, varones y mujeres, con la coya, tarde o temprano, el zapa inca de viejito se va a ir a la misma muerte. Claro, ¿no? Y cuando se muera él y cuando se muera la coya, todos los descendientes, varones y mujeres, solamente con la coya, ¿no? Con las esposas secundarias, que pueden ser 100, 150 esposas, formaban la pa, la panaca. Entonces, ¿cuántas panacas había en el Cusco cuando llegó Pizarro? Un promedio de 11 panacas. ¿Por qué? Porque cada panaca se forma a partir de quién? Del zapa inca. Del zapa inca. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué 11 panacas? Porque se asume que hay 11 zapa incas en la lista oficial que los españoles transmitieron, según que los españoles recogieron esa información de el recuerdo de 11 incas oficiales. Claro, ¿y los dos últimos que se estaban peleando por el poder? Ya, dime los 11 incas, los 11 zapa incas. Manco, Sinchi, Yoke, Maita, Capac, Capac Yupanqui. Yoke Yupanqui, Maita, Capac, Capac Yupanqui. Inca, Yaguar, Yaguar, Huaca, Huira, Pacha, Tupac, Huayna, Huáscar y Atahuaipa. Nunca te vas a olvidar. Repite. Masiño Maika. Masiño Maika. Masiño Maika. Inyawi Patuay, Huasata. Ya, ya, ya. Repítela. Inyawi Patuay, Huasata. Ya, 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 ya. Despacito, despacito, ya, despacito. Inyawi. 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 Patuay, Huasata. Patuay, Huasata. Patuay, Huasata. Inyawi Patuay, Huasata. Inyawi Patuay, Huasata. Ya, pero ya. Esa es la mnemotecnia para que no te olvides la lista de... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? uno, dos, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez, once y ellos dos, ¿por qué no contamos panaca? y porque además se murieron sin dejar familia, pues, sin dejar panaca, porque ya los españoles invaden, conquistan, pues ya, por eso dirimos once panaca ya, repite completa, manco manco, cinchi yoque, maita capa, capa inca, roja yaguar inca inca yaguar yaguar huaca inca inca yaguar huirá pacha guayná no, tupa, ¿no? inca yaguar siguen con huaca inca 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 yaguar huirá huirá pacha no, también sustentaba sustenta a la burocracia imperial a la burocracia imperial o sea todo todo el aparato burocrático del estado está solventado por esta por estos estas riquezas estas riquezas estos productos que se almacenaban incluso en lugares específicos llamados ¿cómo se llamaban los almacenes del estado incaico donde guardaba toda la comida? los 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 tambos eran especie de almacenes sí posadas en el capa ñan en los caminos pero había otros almacenes más gigantescos donde ya se guardaba pues para para sustentar justamente toda la burocracia porque los tambos eran específicamente para sustentar a los viajeros por los caminos a los diplomáticos que van por el capa ñan pero los otros almacenes ya que cubren todo el aparato estatal son las col col colcas colcas y los tambos son como posadas ¿no? algo así como posadas ¿no? y las las tierras del sol sustentan sustentan a los funcionarios religiosos ¿no? funcionarios religiosos dentro de los funcionarios religiosos resalta el huilat humo señoritas y señores ¿quién será el huilat humo? algo así como el papa en la cristiandad ¿qué era el huilat humo? el máximo líder sacerdotal en los incas algo así vamos a poner como el sumo sacer el sumo sacerdote ¿ya? ¿ya? equiparándose su poder casi casi al del zapa inca la diferencia es que había un compartir el poder pero en jerarquía ¿no? el zapa inca veía el tema político administrativo y militar ¿no? y el huilat humo veía el aspecto sacerdotal el aspecto religioso del estado ¿no? entonces así compartían el poder ¿no? ya eso no quiere decir que el huilat humo también la hacía de consejero ¿no? consejero imperial ¿no? ya a lo largo de la historia también va a haber va a haber problemas entre ellos rivalidades quizá ¿no? también ¿no? ya vayamos a ver también los principios incaicos los principios quiere decir algo que regula la economía incaica está basada la economía incaica en tres principios la reciprocidad la redistribución y el control de pisos ecológicos ¿no? la reciprocidad practicada en los ayus esta se practica practicada en los ayus en el pueblo ¿ya? se podría reflejar esta reciprocidad en las formas de trabajo que tú conoces desde la primaria una forma de trabajo se llama el ayni y otra forma de trabajo se llama la minca y no te confundas minca con mita mita ¿ya? pero aquí ya es otra la situación ¿no? de la mita porque la mita ya responde a un principio de redistribución que es la relación económica que mantiene el ayu con el estado la reciprocidad es practicada en los ayus y la redistribución es practicada por el estado ¿no? ¿ya? esta la practican los ayus en su relación con el estado el estado imperial ¿no? ¿ya? ay mi expresa reciprocidad ¿qué significa la reciprocidad? ¿hoy por mí? mañana ¿tú me das hoy día? yo te doy mañana ¿tú me ayudas a te echar mi casa hoy día? yo mañana te ayudo a te echar señorita tú me ayudas a cultivar mi topo hoy día yo mañana cultivo tu topo pero la chica no tiene un topo tiene medio topito ¿por qué tiene medio topito? porque es mujer ¿ya? entonces yo te voy a ayudar a cultivar tu topo mamita tu medio topo pero tú me ayudas a cultivar mi topazo ¿no? mi topo grande nos ayudamos ¿cómo se llama esa ayuda? claro pero esa forma de trabajo recíproco ¿cómo se llama? cuando dos familias del mismo ayu se ayudan somos un ayu pero hay muchas familias nucleares ¿no? de mamá papá hijitos ¿ya? entonces cada familia se apoya entre ellos dos familias se benefician se llama ay ¿ya? lo que tú me vas a dar ¿es más o es menos de lo que yo te voy a dar mañana? igual cuando es reciprocidad es igual ¿no? tú me das yo te voy a dar mañana pero te voy a dar odio tomar más no, igual porque la reciprocidad es igual la reciprocidad es igual ¿ya? vamos a poner acá es la ayuda interfamiliar esta forma de trabajo esta forma de trabajo se practicaba por ejemplo para cultivar topos ¿no? en ayudas familiares para reemplazar de repente algún enfermo tu familia está enferma entonces tú le ayudas hoy día mañana tú enfermas él te puede ayudar para reemplazar ausentes por diversos motivos tu familia tiene que hacer otra cosa ha salido a cubrir una necesidad en otro lado por invalidez también alguna de tus familias ha sufrido una invalidez entonces no puede trabajar la tierra del todo bien entonces tú le ayudas entonces esa era la forma como la familia se apoyaba ¿no? a veces las familias no sé ¿cómo te llamas mamita? ¿cómo te llamas? Marinés Marinés ¿no? sí ya me acordé ya a veces las familias solamente son familias de nombre ¿no? pero no se apoyan ¿no? ¿qué tanto apoyo tiene tu familia? a ver los adolescentes se reúnen para el cumpleo de la abuela para tomar nada más cerveza ¿no? de repente ¿no? ¿no? y no se apoyan después cuando tú ¿no? para navidad también se reúnen a tomar seguro ¿no? y son familias para tomadera nada más ¿no? pero para el apoyo ahí sí no ¿no? oye mi sobrina va a postular a San Marcos y estoy sin plata dice tu mamá ¿no? y voy a ser pollada nadie viene a colaborar nadie viene a colaborar todo tu pollo te sobró ¿no? quién sabe pero en la época de los ingas sí se apoyaban la minca cuando todos se apoyan colectivamente porque ¿de la INIC cuántas familias nucleares se benefician dentro de la IU? dos de la minca se benefician todos cuando el trabajo es de todos y para todos supongamos que la sequia que riega los topos y los medios topos de la mayoría de la IU se ha llenado de escombros la sequia el canal el canal ¿no? ¿quién lo va a limpiar? ¿solamente ese grupo? ¿solamente lo del fondo? ¿quién debe limpiar el canal? todos ¿por qué? porque el beneficio va a ser ¿para quién? para todos y todos van cantando y bailando porque saben qué beneficio va a ser todos felices ¿por qué van todos felices? porque es para todos acá practicar en los ayos es un trabajo colectivo comunitario y ya la mitad es otra forma de trabajo pero que expresa otro principio la redistribución es cuando tú le pagas al estado pero el estado no te va a retribuir igual como la reciprocidad que practicas con tu familia el estado va a utilizar esa riqueza que tú le pagas con tu impuesto para redistribuir a todo su aparato de gobierno y de vez en cuando te va a dar a ti cuando tú lo necesites quizás puede ser más redistribución algunos le dicen también reciprocidad asimétrica porque es una reciprocidad con el estado pero nunca igual el estado nunca te va a mover igual la pregunta aquí es ¿cómo le pagaba impuesto el pueblo al estado? con productos con dinero con comida no ¿cómo pagaba el pueblo al estado? con esto el pueblo solamente paga trabajo nada más pagamos eso ¿cómo se llama ese trabajo que le pagamos al estado? mita ¿ya? es en beneficio del estado es obligatorio y es por turnos por turnos la mita de esta manera el estado de esta manera el estado almacenaba toda la riqueza y en realidad la redistribución le va a servir al gobierno al estado para mostrarse ¿no? como dadivoso ante el pueblo cuando el pueblo lo requiera ¿no? tú le vas a pagar trabajo y él va a almacenar riquezas ¿no? por ejemplo una forma de pagar mita es cultivando las tierras del inca las tierras del sol estás pagando tu mita de esa riqueza que el estado obtiene de tu trabajo él lo va a almacenar en sus colcas no te lo va a dar a ti el estado te pone todo te pone las herramientas te pone las semillas te da la comida te da tu pachamanca para que comas esos días que estás pagando tu impuesto pero el estado te da todo pero la riqueza de esa tierra ¿para quién va a ser? para él ¿y cuándo te la va a ti? bueno cuando tú ocurre una calamidad un huay un terremoto y tu pueblo pues se destruya que se yo el estado está presente ahí mostrándose como el bueno ¿no? y la gente agradecida gracias gracias incas gracias incas gracias cuando no se dan cuenta que esa riqueza con que el estado con que el inca se muestra prodigioso dadivoso ¿de dónde ha salido esa riqueza? de su propio impuesto de la pobre igual que hoy día ¿no? igual que hoy día ¿no? cuando se sale el desagüe allá en tu barrio allá de tu tía de San Juli Gancho ¿no? ¿viste no? ese problema que hubo ¿no? y a quién llegó ahí el problema llega Senapal llega el alcalde Muñoz llega el alcalde de San Juli Gancho hasta el presidente creo que estuvo ahí llega con regalos llega con con víveres la gente agradece ¿de dónde salen los víveres y los regalos que dan los alcaldes y los presidentes a la población? de los impuestos pagados de los impuestos que pagan o sale de su bolsillo ¿no? ¿por qué agradecemos? si es la misma plata de la población ¿no? la misma plata de la población igualito funciona el Estado ¿ya? pero a ese a ese funcionamiento ¿cómo le dicen? ¿no? le dicen redistribución o reciprocidad simétrica y lo otro que te he explicado ya el control de pibos ecológicos ¿no? los incas buscaban que este principio esté esté repartido en toda su economía esté extendido en toda su economía ¿no? el control de pisos ecológicos era buscando ¿cuál es el objetivo? ¿qué se busca? ¿qué se busca? ¿que los ayus comercialicen? ¿que los ayus le falte comida para que tengan necesidad de intercambiar? ¿cuál es su objetivo? ¿qué buscan con este principio de repartir tierras en diversos pisos ecológicos a los ayus? ¿se puede sembrar comida diferente? claro buscan sembrar comida diferente para que de esa manera tengan un auto abastecimiento un autoabastecimiento buscando el auto abastecimiento ¿cómo? con lo que dice la niña ¿no? ¿ya? a través de la complementariedad ecológica o la variedad de alimentos ¿no? ¿ya? cultivas distintos productos y así no tienes necesidad de ir a intercambiar otros que no pueden sembrarse en tu lugar de origen porque tú tienes tierras en diversos pisos ecológicos ¿no? tal como hemos anotado aquí los ayus recibían territorios en diversos pisos ecológicos y de esta manera su establecimiento terminaba siendo una territorialidad pero discontinua ¿no? ¿ya? algo así como nosotros vivimos aquí en esta zona de comas pero los incas repartían a nuestra familia nuestro ayu tierras de repente más arriba como qué sé yo en Santa Rosa de Quibes ahí nos daban tierra ¿no? teníamos que mandar a nuestra gente a cultivar a diversos pisos ecológicos ¿no? vamos a ver las clases sociales que había pues en la época inca cómo se dividía ¿no? para empezar en una sociedad jerárquica y una sociedad estamental lo de jerárquica si me entiendes jerárquica ¿por qué? hay jerarquías y lo de estamental es ahí quizá lo que tengo que explicarte quizá qué es estamental qué es una sociedad estamental los estamentos de donde viene la palabra estamental son grupos sociales fijos inamovibles que no ascienden y no descienden ¿me estás entendiendo? una división estamental son grupos sociales fijos inamovibles que no ascienden y no descienden ¿hoy día el Perú sería una sociedad estamental? no porque tú puedes ascender naciste pobre en Pascana en Comas pero puedes por tu esfuerzo llegar a qué? a ser como el profesor Miguel puedes llegar podría podría o sea hoy día existe la existe la idea de que todos somos y todos tenemos las mismas supuestamente supuestamente ya te diste cuenta que eres bien crítico supuestamente tenemos las mismas oportunidades y todos podemos sobresalir pero en esa época en la sociedad estamental no hay esa idea ni hay esa posibilidad o sea un jatunruna ¿podía llegar a casarse con la hermana de un inca? no ¿con la hija de un zapainca? no muchacho no hay posibilidad si tu papá es jatunruna ¿su hijo qué será? jatunruna campesino tu hijo campesino y tu nieto campesinito todos serán campesinos o sea los estamentos se definirían por su linaje o sea el hecho de que tú pertenezcas a uno u otro estamento ¿de qué va a depender? ¿de dónde? de dónde naces tu nacimiento determina tu estamento ¿me estás entendiendo? entonces pongan aquí los incas son una sociedad jerárquica hay jerarquías jerárquica y estamental estamental los incas son una sociedad jerárquica y estamental en la cúspide de la pirámide social se encontraría la clase dominante la nobleza nobleza o sea la nobleza porque nacen con un estatus distinto ellos se llenan la boca de decirle a la población que ellos son superiores que ellos son diferentes obviamente esa diferencia tenían que probársela al pueblo ¿dónde estaba la diferencia con el pueblo? la nobleza con el pueblo ¿dónde se diferenciaban? no pues dinero no había en esa época hoy día no diferencia dinero pero en esa época ya pero tenía que mostrarle alguna diferencia porque ellos le llenaban la boca al pueblo y decir que nosotros somos diferentes somos superiores pero el pueblo no lo tiene que ver igual pero lo tiene que ver como superiores ¿qué hacían los incas para verse superiores al del pueblo? se ponían oro cosa que el pueblo no se va a vestir oro aretes de oro unos tremendos aretes que por eso justamente los españoles le pusieron un chaplín orejones le decían a los incas cada vez que tú veas un inca lo vas a ver con su arete o sea solamente los incas podían usar arete o sea me refiero a los incas no al líder nomás sino a toda la nobleza eran orejones ¿ya? habían hasta tres tipos de nobles hay que diferenciar tres tipos de nobles tres tipos de nobleza la nobleza superior que es la nobleza de sangre o sea los propios incas nobleza de sangre ponme ahí ponme ahí nobleza de sangre de sangre ¿ya? la otra nobleza es la nobleza de privilegio nobleza de privilegio privilegio ¿ya? y lo la tercera nobleza la más baja mira esto también el orden que lo estoy poniendo es la jerarquía la nobleza regional nobleza regional ¿a qué te suena la palabra regional? región de sangre claro de las regiones ¿no? bien nobleza de sangre es la principal nobleza la de donde salen los principales funcionarios del gobierno ocupan los altos cargos políticos y burocráticos del estado son los más privilegiados son los mismos incas la nobleza de sangre está formada por la familia real ¿quién sería la familia real? bueno la panaca del gobierno ¿no? o mejor dicho el zapa inca con la joya del gobierno esa es la familia de rey y sus hijos ¿cuándo se formará en panaca? cuando él muera y todos los descendientes formarán la panaca oye y si todos son la panaca ¿de dónde sale el nuevo líder? ah él escogía al mejor hijo al más capaz al más hábil y ese nuevo hijo se salía de esta panaca y con su esposa ¿qué formarán? muy bien ahora ya sabes qué son las panacas cómo se forman las panacas las panacas se forman a partir de un hijo sucesor que va con su colla a formar otra descendencia ¿ya? pero todos son panacas bien la familia real la familia que tiene el gobierno ¿ya? la nobleza de sangre también está formada por las panacas ¿ya? familia real las panacas y no te olvides que todos ellos todos los incas son orejones ¿qué significa metafóricamente que sean orejones? que tienen orejas grandes bueno un poco la oreja también se le va a estirar porque imagínate tú chica pues ponerte un arete de oro de ese tamaño imagínate pues tu arete que tú usas ¿cuánto pesa? pues gramos pesará eso pues ¿no? ni un gramo pesará un arete de oro así chica imagínate ¿cuánto pesará? ¿qué pasa con tu oreja? se cuelga pues se estira se estira porque la piel se estira en realidad la piel se estira tú jalas así parte de mi cuerpo se estira todo ¿no? acá se estira claro ¿no? la oreja de los incas crecía un poco no vas a ver dumbo tampoco ¿no? pero más que todo orejón ¿por qué? no porque su oreja sea grande sino orejón ¿por qué? por los aretes que de lejos parecían dos orejas tremendas bien todo orejón es un inca tanto de las panacas como de la familia real nobleza de privilegio aquí aquí algunos seguro se van a equivocar nobleza de privilegio alguien del pueblo que ha cometido acciones de relevantes en pro del imperio y el inca ¿cómo lo premia? volviéndolo noble de privilegio error garrafal porque ¿qué he dicho? en una sociedad estamental el del pueblo jamás jamás va a subir a ser noble jamás ¿por qué? porque tu condición de noble ¿de qué depende? de tu familia de donde naces y alguien que ha nacido campesino jamás va a llegar a ser noble pues entonces ¿quiénes son los nobles de privilegio? los nobles de privilegio son que cuando los incas eran pequeñitos un pequeño estado en el Cusco y cuando empezaban a expandirse algunos pueblos de los alrededor del Cusco que eran sus enemigos en lugar de seguir en guerra desgastándose ¿qué otra táctica usaron los incas para seguir este mismo imperio? alianzas y a las élites de esos pueblos los convirtieron ¿en qué? en nobles es más incas o sea los nobles de privilegio son incas pero ¿cuál la diferencia con estos incas? que ellos son incas pues ancestrales que vienen de las familias de los zapahincas en cambio ellos ¿qué incas son? incas que los han vuelto incas por una estrategia política pero solamente al principio en el Cusco nada más porque después el imperio va a seguir creciendo y a los otros gobernantes de otras regiones que los someten no los van a convertir en incas sino curacas nobles regionales o sea nobles ¿por qué? porque siguen teniendo sus privilegios de nobles en sus regiones pero son unos nobles por debajo de los nobles incas tanto los nobles de sangre y como los nobles de privilegio que se convirtieron en incas al principio de la expansión cusqueña al principio vamos a resumirlo de esta manera nobles de privilegio son las élites élites originarias del Cusco las élites originarias del Cusco eso quiere decir que en el transcurso de la expansión los incas ya van a detener ese privilegio de que algunas élites pasarán a ser parte de su familia pasarán a ser consideradas parte pues como incas nobles de privilegio si son los curacas sometidos los curacas los curacas sometidos les conservan sus privilegios pero bajo la condición de que acepten el sometimiento acepten el poder el poder del nuevo estado que se está imponiendo y ellos conservan su riqueza sus privilegios su liderazgo en su región pero supeditados al liderazgo cusqueño nobles regional que hacían te acabo de decir hace un rato que hacían para fortalecer la alianza la fidelidad de ese curaca usaban el matri el matrimonio tanto de sus hijas y hermanas del curaca como las propias hermanas del del inca por eso que el inca tenía muchas esposas secundarias porque cada esposa secundaria que simbolizaba una alianza una alianza de tipo política cada esposa ahora me entiendes porque y tu esposa secundaria no solamente es para la alianza política obviamente que con ella también va a haber besos abrazos y después hijitos esos hijitos es parte de la alianza bien en las clases dominadas ahí está primero tenemos que anotar ahí a los jatunrunas vamos a anotar aquí a los jatunrunas los jatunrunas serían el pueblo campesino común y corriente campesinos campesinos comunes y corrientes ya ellos forman ayus forman ayus ¿qué son los ayus? ya lo que voy explicando ya me va respondiendo ¿qué son los ayus? conjunto de familias nucleares ¿no? o familias colectivas podemos definirla ¿no? forman ayus y pagan mita pagan mita ¿qué es la mita? trabajo para el estado ¿obligatorio o el que quiere va y el que quiere no va? ¿todo el tiempo o por turnos? por turnos ¿no? pagan mita ¿no? obligatorio por turnos ¿no? ya no te olvides ¿no? dime formas como pagarías mita a ver dime todas las formas como puedes pagar tu mita ya ya te dije yo te dije cultivando las tierras del estado ¿no? del inca del sol y a otra forma de pagamita haciendo obras públicas puentes canales de riego reservorios que se yo ¿cuál? ¿tunas? las dunas son naturales ¿no? en la claro en la arena se forma dunas estás confundiendo de repente ¿qué quiere decir? esas como escaleas en los cerros ya eso no son dunas son andenes claro es una obra pública del sistema andenería hay que traer a toda la gente para trabajarla otro picando piedras para luego esas piedras picadas y talladas construir habla que las obras arquitetónicas más fabulosa de los incas picapedreros pagando mita han hecho esas piedras y las han jalado las han cargado para construir la monumental machu machu picchu satsai satsai huamán nunca ni ustedes ¿no? es una vaina hablar con pobres porque no que no visitan los lugares arqueológicos oye ¿han visto la? ya sin mentir los que han estado en satsai huamán a ver ¿de qué tamaño es la piedra? a ver las piedras que están allá ya pero dime ¿de este salón tamaño de qué? hay piedras tamaño de este salón más grande todavía así y una está encima de otra ¿cómo la han cargado? maldita sea ¿no? ¿cómo la han cargado? te imaginas no me digas alguien para ahí le estás quitando mérito a tus ancestros a tu pueblo le estás quitando mérito si tú escuchas a un gringo a un extranjero ¿no? oh seguro han sido extraterrestres oye gringo imbécil mira escúchame ¿no? esto lo han hecho mis ancestros o sea gente gente con mi cara tú tienes que decir así tienes que defender tu cultura bueno sino que tú tú no entiendes bueno tú tienes que entender que en esa época los incas también eran una sociedad pues esclavista y obligaba al pueblo a pagar mita pues entonces te imaginas cinco sogas atravesadas dando vuelta a toda esa piedra con mil hombres en cada soga mil hombres en cada soga pregunto cinco sogas son cinco mil hombres ¿pueden jalar esa piedra o no? sino que hoy día nos hace imposible juntar cinco mil hombres para que jalen una piedra porque sería algo tonto ¿sí o no? tonto juntar cinco mil hombres para que jalen una piedra porque ¿qué tenemos? tenemos grúas tenemos super máquinas que pueden mover más peso que esa piedra todavía entonces no nos podemos imaginar cinco mil hombres desgastando su fuerza para jalar esas piedras pero para ellos sí era importante construir eso ¿por qué? eso le daba a los incas grandiosidad todo aquel que llegaba hasta Iguamán y veía ese enorme templo pues templo que algunos erróneamente dicen fortaleza ¿no? templo ceremonial eso es para hacer una ceremonia pues no es un lugar ceremonial ¿no? ahí se llevaba a cabo una fiesta por ejemplo la fiesta es que hasta el día de hoy se celebra los 24 de junio todos los años en Cusco el Inti Intirraín donde quizá por primera vez el pueblo común y corriente veía a sus autoridades veía al Zapaínca lo veía y a los Zapaíncas muertos también los veía porque los Zapaíncas no los enterraban los nomificaban y el día de las fiestas salían a saludar a la gente a su pueblo salían ahí en sus momias y todos los las Panacas iban cantando toda la la gloria las acciones las obras que hicieron sus Zapaíncas en vida detrás de esta aparente fiestita inofensiva se escondía un objetivo político porque las Panacas salían a cantar frente a toda la población lo bueno que hizo su Zapaínca en vida porque ahora es momia las obras que hizo los territorios que conquistó ¿por qué? ¿por qué? porque era una forma de justificar lo grandioso que ha sido su Zapaínca recuerda que las Panacas eran las que vociferaban todo lo bueno que había hecho y de esa manera justificaban ellos su poder porque ellos al ser descendientes de ese Zapaínca grandioso ellos son los descendientes son los que cuidan su momia y son los que administran sus bienes que él ha conseguido por eso cada Zapaínca tenía que tenía que construir su propio estado o sea o ganar sus propias riquezas ganar su propio territorio y eso lo va a conservar y lo va a ministrar su Panaca bien chicos vamos a ver este grupos sociales también dentro del pueblo pero que no formaban ayu no tenían familia o sea podemos decir que socialmente eran más golpeados todavía más explotados más humillados quizás porque no tenían una familia en quien sustentarse no tenían una familia de donde recibir Aini por ejemplo donde recibir Aini de donde recibir Minka una familia que te identifique que te apoye son gente inferior todavía el Hatunruna mira ahí está por ejemplo estaba el Mitimai Mitimai ya estaba el Yanakona Yanakona estaba la Agya Agya estaba el el Piña incluso estaba la Mitaguarmi Mitaguarmi ¿Quién es el Mitimai? ¿Quién es el Mitimai? Gente que cuando al Estado se le antojaba por diversos motivos te arrancaba de tu ayu y te mandaba a otros lugares del imperio ¿ya? por diversos motivos de repente por por generar un grupo conspirador contra el Estado de repente porque tú siembras la semilla de rebelión en tu en tu familia en tu ayu o porque simplemente el Estado se le antoja te manda a otras tierras para que siembres otras tierras que el Estado acaba de ganar miras mal hablas mal del Estado también como una forma de castigo y te olvidas de tu familia lo más preciado que tenía la gente los Hatunrunas era su familia entonces un Mitimai es como un castigado también si eres muy fiel también también te pueden mandar ¿por qué? porque si eres muy fiel el Estado confía en ti entonces una zona de rebeldes te hace vivir ahí infiltrarte como un soplón ¿no? y como que hables bien tú más bien de los Incas para que contrarrestes a ese ayu que más bien habla mal de los Incas habla mal del Estado ¿no? Mitimai los trasladados los Incas no se bañaban los bañaban los Incas no barrían su cuarto se los barrían los Incas no caminaban los cargaban ¿quiénes? sirvientes de orejón estos son sirvientes de orejón sirvientes de un orejón orejón las ayas ¿cuál? el hecho de que no hagan labores domésticas no quiere decir que ellos no entrenen no hagan ejercicios claro recuerda que la clase dominante justamente no hace labores productivas no hace labores domésticas pero todo su tiempo libre ¿a qué se lo dedica? dos cosas a desarrollar el aspecto intelectual reflexivo astronómico conocimientos y el otro entrenamiento militar ellos saben pelear más bien el pueblo no sabe pelear porque si el pueblo supiera pelear ¿qué puede pasar? una rebelión y no conviene que el pueblo sepa pelear el pueblo debe dedicarse ¿a qué? a trabajar recuerda en Grecia los espartanos no no trabajaban la tierra ellos no se dedicaban a las labores domésticas el espartano por ejemplo antiguo muchacho ¿cuál era su tiempo su día a día? ¿qué hacía el día a día del espartano? ¿entrenada para qué? para la lucha por eso que el espartano tenía más o menos mi cuerpo más o menos mi cuerpo así profe pero si usted no se dedica a entrenar yo sí entreno claro yo seis horitas vengo aquí a la academia después toda la tarde estoy ahí haciendo planchas haciendo pues ranas claro por eso tengo estos brazos que tengo mira ¿ves? ¿ves? ¿ha visto? ¿ya? no tendré mucho ahora porque me he descuidado ¿no? me he descuidado las hayas chicas señoritas y señores a ver las hayas los incas te arrancaban de tu baile a los ocho años ocho o diez años y te llevaban a los hayas huasis unas casas de las hayas ocho años te llevaban y te encerraban ahí hasta que seas adolescente hay hay ya huasi era como una cárcel de esas niñas ¿para qué se llevaban a las niñas de los hayas a los ocho años de edad? ¿para qué se llevaban a los nobles o para ser mágiles? ya ¿y por qué ocho años? ¿por qué no a los catorce? porque a los ocho años garantizas que sean vírgenes ¿por qué puede haber una niña de ocho años que no sea virgen? no ¿a los quince? a los quince ya corres riesgo salvo si es una alumna de ciencias salvo si es una alumna de ciencias pero el resto corre riesgo corre riesgo en cambio ocho años está seguro ¿y para qué quieren los incas vírgenes? para usarlos en la que la compañera dice vírgenes del sol vírgenes para Dios sol bueno en realidad no son para Dios sol ¿no? ¿es para quién? pero ¿para qué incas o esposas para los nobles ¿no? profe pero ¿cómo una campesina va a ser esposa de un noble? eso no se puede dar en una sociedad estamental pero usted nos ha dicho haya había tipo de hay que tener en cuenta que había tipo de hayas o sea las hayas del pueblo van a ser para regalos matrimoniales para sectores populares y había hayas de las panacas también sacaban hayas hayas de las regiones también hija de curacas hermana de curacas entonces son hayas nobles que serán esposa de nobles o esposa de los incas también hay ya mira eso más o menos las hayas son gente son mujeres pero que dentro de las yahuas van a encargarse de convertirse en expertas ¿qué? expertas tejedoras ¿ya? sí cocineras cocinan los mejores platos los mejores potajes para las fiestas ¿y enseñan? claro y preparan chicha de jora también los piñas es el prisionero reacio al dominio escucha chica sometete al imperio no quiero te he dicho que te sometas al imperio no quiero te he dicho que te sometas oye piña no quiero no quiero entonces te nos vas a la selva a cultivar hoja de piña hoy día piña ¿qué significa? piña salado mala suerte oh que piña eres no te hizo caso que piña eres no ingresaste mala suerte ¿no? ya quizás por ahí proviene la piña piña del prisionero rebelde castigado en los cocales mita huarmi mujeres que en la pampa el estado le construía una choza ahí en la pampa en medio de la nada fuera de los ayupo ¿no? fuera de los emplazamientos de los establecimientos de los ayus lejano ahí estaban unas mujeres ahí todas trasquiladas ¿no? y cualquier hombre podía entrar a su choza y hacer uso de ella ¿verdad? ¿a qué te parece? mita significa turno huarmi es mujer traduce mujer de turno ¿turno para qué? no le digas prostituta mamita mal llamado prostituta cuando vean escuchen un profesor prostituta corrígenle porque la prostituta hace esa labor ¿por qué? porque ella quiere o la obligan porque ella quiere a la mita huarmi la están obligando la están obligando no es porque ella quiere ¿verdad? mita huarmi ¿cómo traduciríamos? ¿no? claro la traducción mujer de turno ¿pero cómo definiríamos? ¿cómo? ¿no? obligadas ¿no? obligadas sexuales obligadas a dar servicios sexuales ¿ya? ¿hasta ahí me estás entendiendo? sí 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 Bien.